Medicina de la Universidad de Costa Rica, Mario Devandas, directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y vía Skype también nos acompañará el Ministro de Salud, Fernando Yorca. Vamos a comenzar de inmediato con el tema. Le invitamos a representantes de la Caja, bueno, aparte de Mario Devandas como directivo, a la gerente médica, igual a la directora del CENDEIS, pero declinaron venir a esta mesa para hablar sobre este tema, porque, bueno, ¿cuántos estudiantes de medicina son los que tienen que hacer la solicitud para los campos clínicos, el examen para los campos clínicos? Aproximadamente este año son 675. 675 estudiantes, entonces, que estarán con la posibilidad de que se realice por primera vez esta prueba que antes la hacía la Universidad de Costa Rica, Jennifer… No, el CENDEIS. La hacía el CENDEIS, perdón, la hacía el CENDEIS y que ahora la va a hacer un organismo internacional, una empresa estadounidense que fue seleccionada, dice don Mario Devandas, por las propias universidades. Bueno, ese es el tema que hoy nos trae aquí, porque existen también dudas en torno a este mecanismo de evaluación. Bueno, tal vez si comenzamos con doña Lisbeth, justamente los estudiantes y los profesores de la Universidad de Costa Rica son quienes más están oponiendo a que se realice este examen. Doña Lisbeth, tal vez usted si nos amplió un poquito, ustedes están diciendo que no les parece el temario, no aparece temario dentro de la evaluación, no les parece el costo, que todavía no se les ha informado bien, y tampoco el sistema de evaluación, que una vez que se pasa el examen, pues no tendrán el campo clínico de acuerdo a la nota, sino de forma aleatoria. Tal vez si usted comienza por esa parte, doña Lisbeth. Buenos días y realmente muchas gracias por este espacio. Realmente, tanto la Universidad de Costa Rica como la Caja Costarricense de Seguro Social nacieron como dos instituciones públicas hermanas. Una, su función principal es la prestación de servicios de salud, y la otra, la formación de recursos, en este caso de recursos, digamos, para la salud. El programa que nos tenemos, y es, digamos, este espacio muy importante para nosotros, es para explicar por qué no debe hacerse este examen con esta empresa. El International Foundation of Medicine, o iPhone, que es la empresa estadounidense que viene a hacer el examen, no conoce el sistema de formación médica en Costa Rica. Es una empresa americana. Recordemos que la formación de médicos en Estados Unidos es para seguros privados. La formación médica en Costa Rica es muy diferente. Los muchachos pasan cinco años en las aulas, rotando y todos los diferentes niveles, con que se tiene que formar un médico general para Costa Rica. Sin embargo, tengo entendido que esta misma empresa realiza estos exámenes en Panamá, y Brasil, y en otros países de Latinoamérica. El punto es que yo no puedo hablar por otros países, pero en Costa Rica existen evaluadores que tienen, digamos, que el país ha invertido en formarlos, evaluadores objetivos, que el país ha invertido para formarlos para realizar estas pruebas de altas consecuencias. O sea, en el país se hacen este tipo de pruebas. Ejemplos, el examen de bachillerato. El examen de bachillerato es una prueba de alta consecuencia que se hace en el país por medio de evaluadores o gente especializada, profesionales especializados para realizar estas pruebas. Las otras pruebas, otra prueba, por ejemplo, es la prueba de actitud académica que se utiliza para ingresar a las universidades públicas. O sea, en el país hay gente formada y se ha invertido en realizar este tipo de pruebas. O sea, no se justifica esta contratación que está haciendo la caja de 50 millones de colones de fondos públicos para que una empresa extranjera que no conoce nada venga a aplicar esta prueba con el costo que significa tanto para las personas o los estudiantes de las universidades privadas como para los estudiantes de universidad pública, que en este caso no solo la Universidad de Costa Rica forma médicos. Entonces, vean ustedes qué mal. El problema también ellos como son externos al país no conocen la forma de evaluación. Estas pruebas se tienen que estandarizar y se va a pagar en esta ocasión para que se estandarice, porque no hay, ellos no ponen un corte de nota ni nada, porque dentro de toda la validación de la prueba se tiene que hacer una vez para ver, validar todas las preguntas y todas las pruebas. Este ente, como es una empresa privada, tiene un banco de preguntas que hemos tratado de accesar, de conocer, que no, usted no las puede ver. Entonces, digamos, a usted le aplican la prueba, usted no puede ver las preguntas, usted no puede apelar, porque las preguntas son de una empresa privada, entonces no están accesibles. Entonces, es todas estas irregularidades que tenemos que nosotros informar que se está cometiendo en la forma, digamos, de que este ente viene a hacer. No conoce epidemiología. Uno de los, digamos, de la parte que se forman nuestros muchachos, o sea, en general, público privado, a nivel del quinto año, es que tienen que tener un buen nivel de conocimiento del primer nivel de salud, porque van a rotar a primer nivel, a los cebais, a las clínicas, y esta prueba de conocimientos básicos, porque como es hecha por Estados Unidos, no por entes propios, entonces no toma en cuenta eso, no se conoce la epidemiología. Entonces, por ejemplo, nuestro muchacho debería saber cómo se diagnostica un dengue, un zika, un chico, un cuya, nada de eso se contempla allí, cómo son las guías de atención de primer nivel, nada de esto. Entonces, vean ustedes, tiene deficiencia de lo que va a evaluar, de que debe conocer un interno universitario que es un estudiante de último año de la carrera de medicina, no es un profesional, es un estudiante, que va a ejercer, digamos, su internado rotatorio, su última práctica como estudiante. Entonces, esta empresa viene, aplica eso, yo no sé por qué lo harán o no en otros países, pero en Costa Rica no se justifica, porque hay quienes puedan hacerlo. Realmente, si hubiera una buena, este, digamos, voluntad y cooperación entre todas las universidades, más estos evaluadores, tanto del ministerio y de las mismas universidades que hacen este tipo de pruebas, se podría hacer esa prueba aquí. Y se puede hacer con el tiempo que hay, sí habría que ampliar un poco, pero sí se podría tratar de hacerla para que no se derogue 50 millones de colones que realmente la caja ocupa, aunque hay que devolvérselo, o sea, las universidades tienen que devolver ese dinero a la caja, pero durante ese periodo, según tenemos otro contenido, porque eso no es muy claro, este, digamos, la caja pone el nombre, esta empresa no va a pagar seguro social, no va a pagar impuestos, no va a tener representación legal, porque es un tipo de contratación directa, en una contratación directa una institución pública tiene que justificarlo. Todas esas cosas están como muy oscuras para todo el mundo. Entonces, entonces, ¿cómo es posible que una institución pública como la caja haga esto cuando se pudo haber consultado, se pudo haber realmente dialogado y buscar soluciones desde julio que sacaron ellos el acuerdo por la Gaceta? Nosotros hemos intentado, le hemos explicado que sí se puede hacer, pero realmente no han habido posibilidades de accesar y eso no es decisión de las universidades, es una decisión que viene en un acuerdo donde no se tomaron en cuenta las universidades, sino fue un criterio técnico del CENDEIS que hizo el estudio. Ahora que las universidades privadas lo acepten y nosotros como universidad pública hagamos las observaciones de por qué está mal que este ente venga, de que por qué está mal que este ente ahora utilice todo el sistema y se le va a pagar para que estandarice la prueba en el país y que no se le conoce un temario, que no se conoce una biografía que cualquier examen en el país debe tener, que no se conoce la nota de corte, que la biografía no viene. Lo que se le dice a los muchachos es que estudie de todos los libros que usted estudió, pero todas las universidades estudian con diferentes libros, o sea, es un montón de irregularidades que hay. Vamos a pedirle a don Mario de Bandas, de directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos explique un poco, ¿verdad? Ustedes dicen que fueron las mismas universidades quienes decidieron que fuera el IFOM quienes realizaran la prueba y también la forma de cómo se van a distribuir los campos clínicos. Pero dice la directora de la Escuela de Medicina de la UCR que no, que fue una decisión de ustedes. ¿Quién habló sobre esta empresa? Vamos a ver, bueno, yo voy a hablar de lo que se nos informa a nivel de junta directiva, ¿no? Hay detalles que no domino. El problema, como lo ha planteado muy bien doña Lisbeth, es que es un problema académico. No es un problema que tiene que resolver la Caja. La Caja venía contribuyendo con eso, pero con un alto costo para la institución. ¿Por qué un alto costo? Se supone que la prueba ahora va a costar más, dice Lisbeth Salazar, directora de Medicina. Bueno, ni el dato que dio el señor ministro de Salud, ni este dato, digamos, concilia con lo que se nos informó a nivel de junta directiva. Yo estoy de acuerdo que habría que revisar si ese dato es cierto, pero lo cierto es que la Caja, los especialistas de la Caja tenían que hacer las preguntas, después seleccionar para hacer el examen, aplicarle el examen a veces a mil estudiantes, después calificar el examen, resolver las apelaciones y en una gran cantidad de casos atender juicios que los estudiantes ponían a la Caja. Entonces, la posición que se nos informa por parte del CENDEIS es que esa no es una responsabilidad de la Caja, esa es una responsabilidad de las universidades. Las universidades tienen que ver cómo aplican ese examen. El acuerdo de junta directiva fue, uno, que las universidades resolvieran ese problema y, dos, se recomendó un organismo internacional. ¿Quién lo recomienda? El CENDEIS le propone a la junta directiva, la junta directiva lo recomienda, pero eso no lo decide la Caja. ¿El CENDEIS recomienda este organismo? Sí. El CENDEIS lo recomendó en un acuerdo que se presentó a junta directiva. Ahora, el tema es que hay nueve, creo, universidades, incluyendo la Universidad de Costa Rica, entonces cuesta que se pongan de acuerdo entre ellas. Obviamente pueden existir intereses diferentes, pero a mí me alegra mucho que el señor Ministro de Salud ya esté tomando parte en esto y que la Ministra de Educación también, porque ese es un problema del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación Pública, no de la Caja del Seguro Social. La Caja contribuye, ha contribuido, pero no puede seguir asumiendo esa responsabilidad que se estaba complicando demasiado para la Caja. ¿Por qué se complicaba? Porque, le repito, había que diseñar el examen con especialistas de la Caja para los cinco módulos del internado, después agrupar eso, definir el examen, aplicar el examen, corregir el examen, resolver las apelaciones y después atender incluso cuestiones legales. Todavía tenemos los abogados de la Caja atendiendo problemas de ese tipo. Entonces, como se ve, es un problema estrictamente académico y deben ser las universidades quienes lo resuelvan. A mí me parece muy bien las observaciones que se están haciendo sobre el IFON, es decir, me parece bien que se hagan las críticas, el examen se va a hacer el 4 de noviembre, eso tendrá que evaluarse, si se encuentra un mecanismo más adecuado, ojalá con expertos nacionales que lo integre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Caja siempre contribuirá, ¿verdad? Pero que no sea una responsabilidad de la Caja del Seguro hacer ese examen. Ese es el problema. Si la experiencia que resulta de este 4 de noviembre es muy mala, bueno, pues habrá que corregir, resolver, mejorar, pero lo cierto es que eso tiene que ser un acuerdo entre, repito, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y las universidades privadas para resolver este examen. Don Mario, ya no hay posibilidad de echar para atrás, el examen tiene que realizarlo este excelente, ellos dicen que sí se puede, la Universidad de Costa Rica dicen que sí se puede, sin embargo el mismo Ministro de Salud estaba asegurando que pues ya no se puede hacer nada. Bueno, los estudiantes están convocados para el 4 de noviembre, la Caja ha preparado que este es otro aspecto, todo el apoyo logístico para que este examen se haga, ¿verdad? 670 estudiantes van a aplicar el examen el 4 de noviembre. Ahora, si se atrasa el examen, lo que se atrasa es la formación de los muchachos. Para la formación de los hospitales. Claro, entonces, pues sí, en este mundo solo los ríos no se devuelven y los peones de ajedrez dicen, pero si hay una fórmula para que el examen no se realice el 4 y se realice yo no, es decir, no hay oposición a eso. Este es un tema, repito, estrictamente académico y la Junta Directiva de la Caja está anuente a escuchar lo que las universidades le planteen. Si las universidades, repito, con el señor Ministro de Salud y la señora Ministra de Educación se ponen de acuerdo y la Caja no tendrá nada más que decir acepto lo que se le plantee. Lo que sí hay que entender y reitero es que esa no es una responsabilidad de la Caja porque eso es una responsabilidad de carácter académico. Ese es el punto que defiende la Junta Directiva de la Caja. Genera muchas suspicacias, don Mario de Bandas, la recomendación del CENDEIS de este organismo sin que estuvieran otros. Bueno, es que se hizo una… según la información que nos dan, se hizo una evaluación internacional, es un organismo… Según dice el CENDEIS. …especializado en el nivel internacional, como se ha dicho, realiza exámenes en varios países de América Latina porque este problema no es exclusivo de Costa Rica, lo tienen muchos países y entonces el CENDEIS con una exploración que hizo, recomendó ese organismo, lo recomendó. Tienen ustedes los nombres de cuál es esa exploración que hizo el CENDEIS, los otros nombres, pero déjeme… No, la exploración de la experiencia, bueno, ya si exploró otros organismos, eso no lo tenemos en nivel… en Junta Directiva por lo menos yo no lo conozco. Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, está en este tema. ¿Por qué Ligia Fallas está en este tema como diputada? Bueno, sumamente preocupada. Buenos días, sí, muchísimas gracias, Laura, por el espacio. A nosotros nos preocupa montones porque aquí y con todo el respeto y el cariño que tenemos para todas las profesiones laborales, en este caso específico estamos hablando de un grupo de estudiantes que va a tener en sus manos la atención de todas y todos los costarricenses y nosotros quisiéramos, al menos yo quisiera, que cuando un familiar mío, alguien que uno ame o cualquier costarricense esté, aún los extranjeros, cualquier usuario de la caja que llegue a un centro médico, que llegue a un EBAIS, que llegue a cualquier puesto de salud, pueda recibir una atención de calidad y que las personas que estén brindando esa atención, haya sido la persona ideal, no que sea en una forma aleatoria y no, como se venía haciendo, que eran las mejores notas las que pasaban, los estudiantes más esforzados, aquellos que hacían un esfuerzo máximo por brindar la mejor atención al usuario, al paciente. Ahora no, ahora, además de todo este proceso, que para mí es un chorizo de lo más grandes que hay, y es usando un término bonito, porque imagínense lo que es, que yo quiera comprarme un libro y voy a leer, yo solo hablo español, solo leo español, quiero leer un libro y llego a una tienda, a una librería aquí y veo el libro que cuesta 100 colones y yo digo, bueno, no me lo voy a comprar, porque 100 colones es mucho, pero después me voy y me meto a una transnacional enorme y me lo encuentro en mil colones y tras de que vale un montón más, todavía está en otro idioma. Bueno, ahí lo compro, ahí en alemán, arameo, qué sé yo, en cualquier idioma, compro el libro, pagué un montón más y ni siquiera lo voy a poder leer. Así nos está pasando con esto. El informe que manda la Junta, que suma hasta el papel higiénico y suma todo lo que va, todos los costos que genera este examen, dice que el examen, y aquí está el informe, porque lo hace la misma Junta, son 23 millones de colones, 23 millones, y entonces se justifica sobre este informe, sobre este acuerdo de la Junta, que son 23 millones, que para la caja es una erogación muy grande y contratan una empresa a la que le van a pagar 50. Se le va a pagar 50, todavía no ha transparentado la información con respecto a la currícula, qué es lo que se va a evaluar, no se sabe, y también esta empresa, además de eso, ni siquiera está tomando en cuenta la epidemiología costarricense, por eso digo yo, es como comprar el libro en otro idioma, no sabemos absolutamente nada y no lo vamos a poder aplicar. Al final, aquí en este momento tenemos un grupo muy fuerte de estudiantes, y aquí queremos dejar esto muy claro, que tampoco es que estamos poniendo a discusión que el problema sea universidades públicas contra privadas, no, aquí están afectados y afectadas exactamente igual todas y todos los estudiantes de todas las universidades públicas y privadas que van a hacer la prueba. No teníamos por qué cambiar la forma de evaluarlo, y si se iba a cambiar, como dice Mario, de ahí esto es un problema de salud y de educación, pues que en una comisión, que es lo que se le pidió en casa presidencial, que en una comisión con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, se evalúe qué es lo mejor, qué es lo que corresponde, y vuelvo a insistir, aquí el problema al final va a recaer sobre la atención a todas y todos los usuarios de la caja, porque cualquier persona que se enferme va a tener que recibir la atención de un médico que va a ser, o una doctora que va a ser formado a través y seleccionado a través de estos procesos, que son totalmente oscuros, como todo lo que se ha estado negociando en… Tenemos también ya al Ministro de Salud, Fernando Yorca. Muy buenos días, don Fernando, ¿cuál es la posición que va a tomar el Ministerio de Salud? Si usted nos puede ampliar con respecto a este tema. Sí, muy buenos días. Primero que todo, a todos y todas las costarricenses que nos escuchan y a los distinguidos miembros del panel que hoy están en la mañana discutiendo este tema. Efectivamente, la realización del examen de internado tiene unas repercusiones enormes para la salud porque precisamente los estudiantes empiezan a tener contacto con los pacientes de una forma más directa. Manejan información altamente delicada y no solamente eso, sino que participan en procedimientos de forma supervisada, pero participan activamente y por lo tanto es un asunto de salud y que le preocupa al Ministerio de Salud como tal, como ente rector. Es un asunto también de educación porque estos muchachos y muchachas todavía están en formación. Están culminando el último proceso de sus estudios universitarios como profesionales de la salud y por lo tanto ahí hay un claro ejercicio de la rectoría de educación de por medio. Y finalmente muchos de estos estudiantes reciben un apoyo en forma de beca por el trabajo que están efectuando. Muchos de ellos trabajan de sol a sol, literalmente. Es un trabajo muy duro donde están muy claramente definidas funciones, un lugar de trabajo, una serie de condiciones donde consideramos que también hay media un ejercicio de rectoría del propio Ministerio de Trabajo. Lo que ha propuesto el Ministerio de Salud es desarrollar por decreto un reglamento que nos permita ofrecer todas esas garantías que se requieren en estas tres áreas tan importantes para la realización del examen, la convocatoria y no solamente la selección de los mejores y las mejores candidatas a ocupar estos puestos de todas las universidades públicas y privadas que actualmente se encuentran formando profesionales de salud en nuestro país. Por eso, pero ministro Yorca, ¿qué piensa usted sobre la selección de esta empresa? ¿Qué piensa usted, los argumentos que daba también don Mario de Bandas, directivo de la caja, en torno a que esto no es un tema de la caja, es un tema casi que de salud, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación? ¿Ustedes van a resolver? Hay una petición de que el examen se traslade para el 15 de noviembre. ¿Ustedes van a intervenir sobre esa petición? ¿Van a resolver sobre esa petición? Gracias, doña Laura. Completamente sobre la empresa, hay que decir que nosotros desconocemos la empresa y el fondo y la forma en que se ha recomendado esta empresa o esta institución internacional dentro de la Junta Directiva. Nosotros estamos precisamente participando, cómo no, en primer lugar, a la caja costalvicense dentro del proceso de consulta que estamos efectuando, pero sí que es cierto que el examen del 5 de noviembre o del 4 de noviembre lo tenemos totalmente encima y sería desde la óptica del Ministerio de Salud prácticamente imposible de detener si no existe una participación activa por parte de la caja que es la que hasta ahora ha llevado siempre las riendas en este tema tan importante como ya lo señaló muy bien don Mario. Eso quiere decir que, pero ustedes van a intervenir o no, ministro Yorca, van a revalorar la posibilidad de crear una comisión, como hay peticiones con evaluadores nacionales para que se descarte ya a esta empresa, van a investigar algo en particular o usted va a dejar que este proceso se realice y posteriormente van a tomar qué tipo de acciones. Sí, efectivamente la investigación ya la estamos haciendo, estamos solicitando a la caja la información correspondiente, sin embargo hay que decir que nosotros tenemos que sopesar muy claramente que el examen ya se encuentra planificado para ejecutarse, como bien lo explicó don Mario, si ese examen no se llega a efectuar literalmente son en primera instancia los pacientes que reciben muchos de esos servicios los que se van a ver afectados, en segundo lugar y no menos importante los muchachos y las muchachas que están concursando para ese examen. Así que nosotros vemos difícil dentro de los tiempos propios de la administración pública, doña Laura, de tener ese examen. La propuesta que nosotros hemos planteado es una propuesta para resolver este tipo de problemas de cara a un futuro mediano o de largo plazo. Nosotros no podríamos y no existe algún mecanismo legal, por lo menos que conozcamos en el Ministerio de Salud, voy a decirlo, por lo menos que conozcamos en el Ministerio de Salud, donde podamos intervenir y detener el examen y al mismo tiempo garantizar su ejecución de cualquier otra manera. Bien, muchísimas gracias al Ministro de Salud, don Fernando Yorca, por esta intervención y esta aclaración también. El Ministro está diciendo que ellos están por desarrollar un decreto para hacer un reglamento. ¿Consideran ustedes que esta sería una de las opciones más viables a futuro para mejorar el tema de lo que es el examen por campos clínicos, también la reacción de doña Lisbeth y de don Mario también? Primero que todo, yo quiero agradecerle al Ministro Yorca, porque él, con todas estas acciones que ha hecho de último, digamos, entre sus posibilidades en estos últimos días, ha demostrado que sí se puede hacer el examen en Costa Rica. O sea, el mensaje es, sí se puede hacer en Costa Rica. No necesitamos contratar y erogar todo ese montón de recursos que se van a ir para otros países cuando en el país se puede hacer. Ese es el primer mensaje que yo le agradezco al doctor Yorca y que sabemos, todos los que estamos involucrados en la formación médica, sabemos que sí se puede hacer. Entonces, sí habría un mecanismo, si hay voluntad, porque tiene que haber un tema de voluntad para hacerlo en el país. Sí se puede hacer y se puede hacer en un periodo cercano, porque nosotros hacemos varios tipos de exámenes para otras acciones o otros grupos, otras poblaciones para Costa Rica. Pero sí tendría que haber como un, o sea, un actuar rápido. Desde mi perspectiva, ¿qué se puede hacer? Se puede, nosotros tenemos acciones legales, yo creo en el sistema legal de nuestro país. Entonces, si tuviéramos los resultados de esas acciones legales, se tendría que tomar una acción rápida, si hay voluntad, si en la caja hubiera voluntad de poder tratar de que las gentes que tienen becas, las gentes que tienen pocos recursos, que 75, 80 o 65 dólares es una adogación importante de dinero, de último momento que se sacó esta decisión, pues esto sería importante. Y la otra acción que yo vería cercana, que nosotros le hicimos llegar la petición al señor presidente, que es profesor universitario de la Escuela de Historia, que sabe que es un estudiante becado de la Universidad de Costa Rica, que sabe que existe problemas en mucha gente, muchos estudiantes de universidades privadas que no tienen recursos y que esto va a significar, como le digo, que ya significa un gran problemático, pues es el pedido al señor presidente, como profesor universitario, que interponga sus buenos oficios. Porque tiene que haber algo que uno tenga que detener, esto es imposible, que el país saque 50 millones, más todo lo que ya han gastado muchos muchachos llevando cursos por internet, que las universidades los han obligado prácticamente a hacerlo, con el miedo de que si no lo hacen se van a quedar. Mario de Bandas, director de la Caja. Bueno, a mí me alegra mucho que el señor ministro de Salud ya esté tomando cartas en el asunto y como él bien lo dice, que lo haga también la ministra de Educación y el ministro de Trabajo, si es del caso, que participen para analizar toda la problemática. Si a la Junta Directiva de la Caja se le hace una propuesta para suspender el examen y es viable, yo creo que la Junta Directiva no tendría ningún inconveniente, porque reitero, este no es un problema de la Caja, este es un problema académico, es un problema que tienen que resolver las universidades. Yo entiendo que es muy difícil ponerse de acuerdo universidades públicas y privadas, pero tienen que ponerse de acuerdo, es una realidad del país, la Caja no puede seguir siendo el árbitro en ese problema. El otro tema que está asociado a esto es el tema de la distribución de los campos clínicos, que este ya es otro tema, ¿verdad?, separado del examen. El examen es para ver quiénes tienen los conocimientos necesarios para accesar a los campos clínicos. Una vez que logran los estudiantes demostrar esos conocimientos, viene el problema de la distribución de esos campos clínicos, ¿a dónde van los estudiantes a hacer su internado? Pero yo quiero decir que eso, en realidad, pues todo afecta a la calidad de la formación de los profesionales, todo, desde el primer año de universidad, todo va afectando. Pero la forma de distribuir los campos clínicos, sí se nos propone otra forma, que sea conforme a los derechos constitucionales de las personas, porque ya aquí no es un problema de que si yo prefiero a este o al otro, aquí no. No, todas las estudiantes tienen derechos constitucionales iguales para hacer tratados iguales. Si se nos propone un método que permita atender esos derechos, pues la Junta Directiva tampoco tiene inconveniente. El tema es que lo que nos han propuesto no es satisfactorio. Adolfo Gutiérrez, compañero suyo de la Junta Directiva de la Caja, quiere participar, está con nosotros en vía telefónica. Adelante, Adolfo Gutiérrez, buenos días. Dice Omario que si se hace una propuesta para suspender el examen, el ministro va a emitir un decreto y se va a valorar también la posibilidad de que, no necesariamente ahora, sino posteriormente hacer otro tipo de prueba. ¿Qué piensa Adolfo Gutiérrez sobre este tema? Buenos días. Estamos tratando de establecer contacto con Adolfo Gutiérrez, directivo de la Caja de Seguro Social. Adelante, don Adolfo, no se le escuchó la parte anterior. Adelante. Gracias. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Yo quisiera ratificar un poco lo que ha dicho Mario con muy buen tino. Bueno, básicamente nosotros hemos mantenido la posición en la Junta Directiva de que este es un tema básicamente de calidad. No le corresponde a la Junta Directiva la formación de los muchachos, pero sí le corresponde y es la responsabilidad de la Junta Directiva garantizar que esa calidad sea la que el señor ministro que ahora estaba conversando sea la adecuada por los procedimientos, por la participación que tienen estos muchachos ya en todo esto, en el tema de salud. Así las cosas, incluso, bien quedó también especificado en las discusiones de este tema, que nosotros estamos en la mejor disposición de oír las alternativas. A mí lo que sí me preocupa muchísimo y es la razón de por qué quiero participar es que me parece que este es un tema de un tema país, es un tema que desborda solo la caja y llegar a afirmar que aquí hay chorizo, como lo dice la señora diputada, yo la invito de que ponga las denuncias que crea conveniente, porque me parece que eso es jugar con la reputación de la caja, de los señores miembros de la Junta Directiva y si ella tiene acusaciones concretas ante una afirmación tan temeraria que por favor la denuncie y que la denuncie de inmediato, porque lo que no se vale es simplemente tirar una cortina de esa manera o una afirmación de esa manera sin especificar. Yo no creo que sea la panacea, la organización que va a hacer el examen, yo no creo que sea la única, pero es la que tenemos y que fue recomendada. Yo no he visto ninguna descalificación en este momento de ese mecanismo, pero si lo hay nosotros estaríamos en la mejor disposición de evaluarlo. Yo no estoy defendiendo a una empresa, ni mucho menos, y si la hay otras en buena hora. Aquí el tema, repito, no es responsabilidad de la caja. La caja lo que está es responsablemente velando por la calidad y estoy seguro, como lo dice Mario, que si el señor ministro o la Universidad de Costa Rica o cualquier otra universidad presenta en su momento, a posteriori de este examen, algunas alternativas, porque incluso el acuerdo así lo dice, que si había algunas otras alternativas nosotros lo íbamos a evaluar con mucho gusto. Pero repito, no se vale, y esto lo digo con el mayor respeto, no se vale decir que hay un chorizo sin especificar de qué se trata. Yo no creo que esa sea la manera, yo no creo que eso sea lo conveniente en un tema tan sensible donde hay muchísimos muchachos que están en espera de un examen y que además en espera del país de que esos muchachos salgan. Así que ratificar lo que Mario dice, nosotros estamos en la mejor voluntad y no creo que tampoco esto tengamos que hacerlo como que hay varios bandos. Me parece que todos estamos en el mismo barco y si hay nuevas alternativas y nuevas situaciones que nosotros debamos valorar y avalar, yo estoy seguro que la Junta Directiva estará con la mejor disposición de analizarlo. Perfecto. Ligia Fallas. Sí, no, a mí me parece, y tomando las palabras de Adolfo que habla de que hay que ver transparencia, de que no es un tema de la caja, a mí me parece que si la caja tenía muy claro que no era un tema de la caja, esto no debió de salir como salió. En julio sale la Gaceta 144 y ahí en la Gaceta 144 sale publicado el decreto. Ese acuerdo de la caja que es sumamente preocupante porque si tenían la claridad, yo les lo digo a Adolfo y les lo digo a Mario que lo tengo aquí de frente a toda la Junta, si tenían la claridad de que esto no era un tema de la caja, que era un tema de educación y que era un tema de salud, debieron de haber llamado a estos ministerios, debieron de haber tomado en cuenta las diferentes posiciones y no tomar estos acuerdos así. ¿De qué es chorizo? Claro que es chorizo, ¿cómo vamos a decir que no es un megachorizo esto? Si estaban tomando de fundamento que no se podía gastar la caja 23 millones porque era una erogación enorme y por eso, por no gastar 23, vamos a contratar una que nos va a costar 50, ¿dónde está la lógica? Que si hay que poner denuncias, vea compañero, no sólo hemos puesto una contraloría en todos lados, sino que hemos ido personalmente, están recursos en el contencioso administrativo con medidas cautelares, hay recursos en la sala constitucional y yo le garantizo no sólo a don Adolfo, sino a todos los costarricenses que yo no voy a descansar hasta encontrar los responsables de este chorizo, porque sí lo es y aquí en Costa Rica todo se hace así. Primero aquí Costa Rica está ingresando a la OCDE, algo con lo que estoy totalmente en contra de que ingresemos a la OCDE, sin embargo la OCDE, lo primero que pide es transparencia y aquí nada se hace con transparencia, aquí nos enteramos de las cosas cuando ya las tenemos encima, cuando ya no se puede hacer nada porque la empresa tiene derechos subjetivos y si le decimos no, entonces nos demanda por un montón de millones y hay montones de empresas transnacionales que se han especializado en venir a hacer negocios sin tener ni siquiera nada aquí en el país, no tienen una persona, no tienen ninguna representación, no tienen nada, hacen un contrato, generan ellos mismos el conflicto y después nos demandan, ahí tenemos a OAS por ejemplo y tenemos muchísimas más. Aquí nosotras y nosotros los costarricenses tenemos que entender que no sólo es dinero del erario público lo que se está invirtiendo aquí, sino que se está afectando a un grupo muy fuerte de estudiantes de universidades públicas y privadas y que además de eso va a tener una repercusión en la atención que vamos a recibir todas y todos los costarricenses en la caja costarricense. Mario Devanda, directivo de la caja, no sé si algo que tiene. Lo que pasa es que cuando uno habla de chorizo es que alguien está robando, eso es lo que se entiende popularmente, alguien está robando y entonces habría alguien en la caja que está robando y a mí me parece que esa sí es una afirmación temeraria y yo creo que eso pues habría que presentar las pruebas. En segundo lugar, esta contratación no llega a junta directiva de la caja porque por el monto es una contratación que se maneja en el nivel administrativo, la junta directiva no tuvo que ver absolutamente nada con la contratación de este organismo, ¿verdad? El tercer elemento es que efectivamente este es un proceso largo, no fue sólo el acuerdo de julio. Este es un proceso que se inicia en un consejo que hay en el CENDEIS, un consejo que lo integran aproximadamente siete médicos de diversas hospitales, ese consejo es el que recomienda a la dirección del CENDEIS que el examen pase a ser responsabilidad de las universidades, fue un proceso largo de discusión en este consejo académico, pasa, llega a la junta directiva, pero aún así fíjese que se toma el acuerdo en julio, julio, agosto, septiembre, octubre, era tiempo suficiente para que se hubieran puesto de acuerdo o se hubiese elevado a junta directiva una propuesta concreta, pero a la junta directiva no llegó ninguna propuesta concreta de nadie, ¿verdad? El acuerdo se tomó y a lo que se nos informó fue que efectivamente la universidad de Costa Rica estaba opuesta, nada más, pero al final no llegó a junta directiva ninguna propuesta diferente, ¿verdad? O sea, esto lo señalo porque hay que deslindar responsabilidades, ¿verdad? Ahora, reitero, si una vez hecho este examen hay una evaluación objetiva, se demuestra que el país lo puede hacer, que hay garantía para todos los estudiantes de que el examen se puede realizar sin ninguna parcialidad, eso es, reitero, ojalá que el señor ministro de Salud emita el decreto, ¿verdad? Y que la señora ministra de Educación participe. Yo sí quiero llamar la atención sobre otro tema porque don Adolfo Gutiérrez dice que este es un tema país. Se están formando en este año 765 médicos y se están formando entre 700 y 1.000 médicos al año. La caja costarricense en estos momentos tiene contratados 6.000 médicos en su totalidad. De manera que dentro de muy poco tiempo la cantidad de médicos van a abarrotar el país. Yo creo que las familias deben ser informadas sobre esto, o sea, que va a haber desempleo en el campo de la profesión médica, ¿verdad? Las universidades tienen que tomar conciencia de esto, las familias, el país tiene que ser informado porque la caja no puede seguir absorbiendo 700 médicos por año, esto es imposible, ¿verdad? Vamos a leer unos comentarios que ya tenemos en redes sociales en la pantalla de sus televisores. Tenemos la posición de Sofía Bogantes Ledesma que nos dice, la compra de un examen a un ente externo a Costa Rica y recomendada seis meses antes de realizar la compra por la Junta Directiva de la caja, sólo refleja preocupantes intereses particulares que van en contra del interés público. También tenemos a Roger Méndez, el ente rector de la salud, se llama Ministerio de Salud, la caja fue diseñada como entidad financiera, el Seguro Social. Lea Méndez dice, esos acuerdos de esa Junta Directiva deben de echarse para atrás, el dinero es nuestro, lo desperdician y luego suben cuotas y bajan calidad de servicios para los pacientes, como es obvio. Natalia P nos dice, es una prueba de altas consecuencias, no se puede agarrar a 800 estudiantes y nada más experimentar con ellos, el examen es el 5. Fernando Madrigal, deberían invitar a universidades privadas a discutir estas cosas también. Ernesto Echeverría, gastar fondos públicos por gastar la indispensable necesidad de botar recursos en cualquier ocurrencia. Bien, esos son los comentarios, tenemos que ir cerrando. No sé si la directora de la Escuela de Medicina, sé que quería replicar algo de lo que decía Mario de Bandas, muy rápido, doña Lizbeth Salazar. Don Mario, de verdad intentamos llegar hasta doña Rocío Sáenz, le explicamos que nosotros no estamos de acuerdo en cuáles eran los motivos y todo, pero nos dijeron siempre que teníamos que hablar con el CENDES, estuvimos como en una bola de ping-pong, pero de verdad si nos hubieran permitido hacer la propuesta, la hubiéramos llegado. Lo que nos dijeron es que eso era un acuerdo de la Junta Directiva y se tenía que respetar y no había discusión. Eso fue lo que nos pasó. La propuesta las tenemos, aún ahora en el filo de la navaja las tenemos, pero tiene que haber voluntad y también invitamos a las universidades privadas a unirse porque es en beneficio del país, de la salud pública y de la educación. Recuerde que existe ética en la educación y este ente que venga así a evaluar no es ético. Yo quisiera agregar algo así muy rápido porque se nos va el tiempo y es que yo pedí desde el despacho copia del expediente donde se justificaba toda esta contratación y lo que se me dijo fue, bueno, vamos a listar, ahí tengo los documentos, se los voy a hacer llegar, vamos a listar el expediente, ni siquiera estaba. Fuimos a la Contraloría, dejamos toda la información en la Contraloría y estamos esperando la copia del expediente que están terminando de montarlo. O sea, tomaron un acuerdo, pasaban un supuesto estudio de algo que no se ha hecho. Y yo tengo todos esos documentos, todo eso está allá y los procesos están… Pero eso no fue un acuerdo de Junta Directiva. No, esto, lo del CENDEIS, ya es, no, ni siquiera contaban con el expediente. Esto lo sabe la Ministra de Educación que fuimos a hablar con ella, esto lo sabe la Contraloría que hablamos con ellos, esto está en procesos en el contencioso administrativo y en la sala constitucional. Y también, para cerrar, la responsabilidad que tiene la Universidad de Costa Rica con el grupo de estudiantes debe ser también basada en las otras universidades que deben asumir eso, de cuántos son los estudiantes que se deben formar. Y no, nueve universidades, solo una universidad trabajando responsablemente como es la UCR y las demás universidades con cupo ilimitado para una carrera que sabemos que no va a tener campo laboral. Y bueno, yo quiero aclarar que no se están usando fondos públicos, esos fondos tendrán que ser pagados a la caja por los estudiantes. Si la caja más bien está defendiendo que los fondos de la caja no se deben gastar en actividades que no son una responsabilidad de la caja del seguro. Reitero, la realización de este examen es una responsabilidad que deben manejarlo las universidades, cómo lo costean, cómo financian, ese es un problema. La caja más bien está tratando de que sus recursos se utilicen para lo que fueron creados y no precisamente para este tema. En cuanto a, reitero, la contratación de este organismo no fue una decisión de junta directiva porque por los montos eso no llega a junta directiva, es una contratación estrictamente administrativa. Lo que se nos ha informado a nosotros es que la caja lo que hizo fue prestar el nombre porque este organismo dijo que no podía firmar un contrato con nueve universidades. Entonces, la caja facilitó el proceso para que se haga el contrato con la caja, luego las universidades pagarán esas sumas para que los estudiantes realicen el examen correspondiente. Pero si se echara marcha atrás, no sabemos que me están diciendo, pero si se echara marcha atrás el acuerdo, ¿la empresa quién demandaría sería la caja? Bueno, pero yo ahí tendría que ya verlo legalmente con los asesores legales. Entonces, si eso se puede o no se puede porque, verdad, es decir, ya esas son decisiones de carácter estrictamente administrativas. Yo digo, el problema, digamos, de la decisión política de la junta directiva, reitero, es que este examen es una responsabilidad exclusivamente de las universidades y la caja puede colaborar como lo está haciendo, pero no puede seguir asumiendo la responsabilidad como lo hacía en el pasado. Entonces, que la decisión la tomaran las universidades, como dice Mario, y no tomar la decisión la caja. No, la caja no la tomó. Perdón, Ligia, la caja. Se hizo el contrato, se hizo el contrato y ahora la factura tampoco la va a pagar la caja. Eso nos tiene que quedar claro. Eso se traslada a todo el pueblo costarricense. No, Ligia, no. Somos los costarricenses los que vamos a pagar esa demanda. Tenemos que irnos, lamentablemente. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y que tengan un feliz día.